... ...hay en Castilla y León actividades ganaderas más comunes... ...lo que es la provincia de Sogovia yo calculo que habrá a lo mejor en torno a unas 20-25 granjas, una cosa así... ...y otras más minoritarias... ...cabras en Castilla y León hay muy poquitas explotaciones... ...pero todas ellas esconden sorprendentes curiosidades... ...todo esto se lo ha quitado ella para tener a su camada calentita y que esté bien... ...tiernas escenas... ...pues estos tienen ahora mismo cinco días, la mitad de lo que serían ahora aproximadamente es como nacen... ...y divertidos momentos... ...como llevo la funda del móvil que está impregnada en su olor... ...pues estoy al otro lado de España, lo huelo... ...estás quedando conmigo Pedro... ...lo huelo y sé que estoy como que estoy aquí igual... ...y en este programa también hay un poco de todo eso y mucho de lo que aprender... ...porque el conejo es un animal que no suda y al no sudar... ...lo suyo es que una nave de conejos tenga una humedad más o menos entre un 60 y un 75 por ciento... ...en la provincia de Segovia nos espera Jaime en su impecable nave de conejos... ...una nave de conejos tiene que oler a conejo, como yo digo, o sea no puede oler a amoníaco... ...le entusiasma la cunicultura... ...cuando un animal come bien es porque está sano... ...entonces a mí el venir todos los días y ver cuando doy el automático que suenan los comederos a vacíos... ...me gusta... ...conoce bien los entresijos de su trabajo... ...yo esta veo pues que está bien preñada, la noto las bolsas... ...y tiene muy claras sus preferencias... ...yo me fijo sobre todo en que la coneja sea de un tamaño menudo... ...y que luego el pellejo que sea fino, que no sea graso... ...algo más compleja es la relación de Pedro con sus cabras... ...dicen que el diablo nació de una cabra y yo creo que está en mi rebaño... ...aunque reconoce que le fascina desde que era un niño... ...con mirarlas comer, con diferenciarlas... ...saber quién es una, quién es otra, ponerles nombres y tal... ...podría pasar el día... ...y no haces más y tienes que poner una foto tuya en el salón... ...para que tus hijos sepan quién eres... ...estamos seguros de que Pedro cuida bien de su familia, de sus cabras... ...las traemos a beber porque a veces no saben beber... ...ellas han mamado de las tetinas y todo el agua que han necesitado... ...lo sacan de la leche, por lo tanto no vienen a beber... ...y del resto de sus animales a pesar de los depredadores... ...hace poco ha entrado un hurón y me han matado todas las gallinas... ...y sólo han sobrevivido estas dos rojas... ...y todas las castellanas que estaban subidas en una higuera y esas se han librado... ...y el resultado del buen hacer de Pedro y Jorge son animales felices... ...y la cabra está viva, está siempre fluyendo... ...y sabrosos... ...yo creo que lo aconsejan, hasta los médicos también lo aconsejan... ...comienza el correvuela... ...hoy visitamos una explotación de ganado caprino en la provincia de Zamora... ...la industria que será regional cada vez demanda más leche de cabra... ...pero la producción cae año tras año... ...lo que por otra parte hace que suban los precios... ...con lo cual Pedro, ¿en qué situación podemos decir que está el sector... ...desde tu punto de vista? Cabras en Castilla y León hay muy poquitas explotaciones... ...hay de carne más por la zona de León y tal... ...pero de leche hay menos... ...no como en otras regiones como por ejemplo en Andalucía... ...que está llena de cabras. Claro, ¿y esto porque no hay tradición o porque hay condiciones que no son tan favorables? No lo sé, para tener un rebaño de cabras es que hay que estar muy locos como ellas... ...porque son unos animales especiales... ¿Son difíciles de manejar a diferencia de otro tipo de ganado? No son difíciles, son diferentes... ...pero si tú las entiendes y sabes como lo que están pensando... ...porque más o menos están pensando siempre en hacer cosas malas... Señalas a esta que nos está mirando... Sí, que es un bicho... ...dicen que el diablo nació de una cabra y yo creo que está en mi rebaño. De hecho me comentabas que no había tradición en tu familia de ganado caprino... ...y fuiste tú quien lo introdujo. Mi abuelo materno tenía siempre 10 o 12 cabras entre las ovejas... ...y me gustaban más, hacían puntas, se las veía más alegres, vivían más... ...las ovejas más, como parece que está triste todo el día, es otra cosa... ...y la cabra está viva, está siempre fluyendo y me gustaba más... ...y por eso pues decidí en montar una explotación de cabras. Estas son unas cabras del Guadarrama... ...como puedes ver los pelos largos para aclimatarse al frío y tal... ...hay un montón de ellas de pura raza... ...que ahora estoy en la asociación del Guadarrama desde hace un par de años... ...pero como estoy empezando, pues todavía me quedan cabras mixtas. Y ganar en pureza, ¿en qué te puede beneficiar, Pedro? Podemos utilizar las herramientas de genética que tiene la asociación... ...podemos utilizar los controles lecheros oficiales que te lo hace la Junta de Castilla y León... ...y todo eso pues... Para mejorar la producción. Mejorar la producción, porque ahora según está el patio... ...con bajas producciones, pues no puedes vivir. Si da un litro de leche al día, se lo comes. ¿Cuánto tiene que dar, por lo menos? Lo suyo es que dé dos litros... ...y buscar rusticidad, que aparte de dar esos 600 litros al año, aguante. Aguante este clima, porque aquí hace frío. Claro, porque todo lo que coman fuera no lo comen dentro. Claro, y es un ahorro que se hace al bolsillo, que nos viene pero de perla. Estaban esperando, ¿eh? O sea, ellas saben que es su hora. Además, como hoy habéis retrasado un poquito el ordeño para que nos quise tiempo a nosotras grabarlo, están ansiosas. Pues ellas tienen el menú en función de que hay que comer el desayuno. Pero ellas suelen estar esperando y saben más o menos cuántas entran. Por lo tanto, no están todas apretando ahí. ¿Casi saben cuándo es su turno? Sí, cada una tiene su turno más o menos en el sitio y prácticamente se ordeñan siempre en el mismo lugar. ¿Sí, cada una van a su puesto? Sí, están abonadas a un sitio y siempre van ahí. Tienen la butaca reservada. La butaca reservada. Una de las curiosidades que tienen las cabras frente a otros animales es que tienen la pupila rectangular. No sé si podéis verla, que no es redondo, es un rectángulo. ¿Y eso? Como son animales de zonas rocosas, les sirve para poder distinguir y ver bien los peligros que les vienen por arriba o por abajo. Le puede atacar el águila por arriba, el lobo por abajo. O sea, que tienen un campo de visión más amplio que cualquier otro animal. Otra de las curiosidades son los dientes. Solo tienen dientes abajo porque son rumiantes y arriba no. Tienen el callo para rumiar. Porque si tuvieran dientes arriba y abajo, pues se les desgastarían al rumiar. O sea, primero tiene todos los dientes de mamona, que es cuando están mamando, y luego va cambiando. Primero estas dos paletas, el primer año. El segundo año, la siguiente y el siguiente, y así. ¿Y esto, todos los días, siempre dos veces al día, Pedro? Sí, nosotros ordeñamos siempre dos veces al día. Está demostrado que los animales dan un 30% más de leche cuando se ordeña dos veces. O sea, como que cuanto más les ordeñan, más dan. Más produce. Pero también los gastos de ordeñar dos veces, pues son más altos que cuando ordeñas una vez. En alimentos. En alimentos, en mano de obra, en instalaciones. Entonces hay que compensar una cosa con la otra. ¿Vosotros sois dos? Yo tengo un trabajador porque lo necesito también para dedicar horas a mi familia. Porque si no, estás aquí metido. Y no haces más. Y no haces más. Y tienes que poner una foto tuya en el salón para que tus hijos sepan quién eres. Pues si no, un día te van a encontrar por el pasillo y te van a asustar. ¿Quién es este, tío? Las que cría Pedro son cabras del Guadarrama. Una raza autóctona a priori no tan productiva como las que se utilizan en las grandes explotaciones lecheras. Pero que por contra es una raza mucho más resistente, mucho más rústica. Y que puede alimentarse en determinadas épocas del año de los pastos de la zona. No es lo mismo la temperatura cuando va a llegar el momento del parto, que se necesita una temperatura un poco más elevada. Que luego ya, cuando ya han pasado el parto y ya han pasado los peores días, que son la primera semana que el conejo empieza a echar el pelo. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tradición de consumo de carne de conejo. También es uno de los que mayor cantidad de granjas tiene. Pero la producción de este tipo de carne ha caído un 10% en el último año. Para saber cómo está la situación de esta actividad, la cunicultura, nos hemos venido, Jorge, a la provincia de Segovia. ¿Hay muchas granjas de conejos por aquí? Sí, aquí en este pueblo hay otra granja funcionando, está en activo. Lo que es la provincia de Segovia yo calculo que habrá a lo mejor en torno a unas 20-25 granjas, una cosa así. También en otras provincias, porque Castilla y León después de Cataluña es la comunidad que más produce en España. Entre Cataluña y Castilla y León más o menos sobre el censo de madres será parecido. Han cerrado muchas explotaciones, los costes de producción se han elevado casi al doble. ¿Sólo sobreviven al final? Bueno, pues las instalaciones con un determinado número mínimo de madres, con un determinado tamaño. ¿Aquí cuántas hay? Nosotros aquí tenemos en la explotación nuestra, tenemos 2.000 inseminaciones, en torno a unas 2.400 conejas con reposiciones y demás. ¿Y esto es un tamaño grande? ¿Es la media del sector? Sí, sí, esto es la media del sector. Siempre hay que tener un volumen acorde a lo que se puede trabajar, porque en este sector, como en otros muchos sectores, pero si queremos abarcar mucho no vamos a apretar lo suficiente. Entonces es mejor siempre trabajar lo que tienes bien para conseguir buenos resultados. ¿Cómo son las instalaciones en una granja de conejos? ¿Qué es lo más importante que hay que tener controlado? Pues mira, lo más importante que hay que tener controlado es el ambiente. Temperatura, humedad y sobre todo que la nave esté bien ventilada, o sea que no tenga un exceso de amoníaco. Una nave de conejos tiene cólera, conejo, como yo digo. Claro, que el amoníaco es lo que traen los excrementos, ¿no? Sí, eso es. Lo que sale de las heces y del orín del animal. ¿Cómo controláis todo esto entonces? Pues esto lo vamos controlando mediante sondas. La sonda de la humedad te marca la humedad. ¿Cuánta humedad puede haber o cuánta no se puede superar? Lo suyo es que una nave de conejos tenga una humedad más o menos entre un 60 y un 75 por ciento. O sea, que si te necesitamos humedad. Sí, porque el conejo es un animal que no suda y al no sudar, aparte el conejo, las vías respiratorias, si tienen sequedad, son muy vulnerables. Si la humedad se acompaña con la temperatura bien, no hay problema. El problema es cuando la humedad no se acompaña con la temperatura. O sea, si hace una temperatura muy alta, el conejo va a hiperventilar, con lo cual se va a subir mucho la humedad, más todavía. O sea, que necesitamos humedad, pero acompañada de una temperatura muy estable. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Y la temperatura para el animal perfecta sería más o menos un rango de variación de en torno entre 19 y 24-25 grados. ¿Y esto cómo lo conseguís? Quiero decir, cuando hace mucho frío fuera, cuando hace mucho calor o si baja la humedad si hay que subirla, ¿esto cómo lo hacéis? Bueno, pues tenemos los cañones de gas. ¿Estos, no? Sí. Cada nave tiene que tener su ventilación y su temperatura acorde con lo que está pasando en ese momento. No es lo mismo la temperatura cuando va a llegar el momento del parto, que se necesita una temperatura un poco más elevada, que luego ya, cuando ya han pasado el parto y ya han pasado los peores días, que son la primera semana que el conejo empieza a echar el pelo, necesitan menos temperatura. Claro. Por eso cada fase de cría está separada en una nave diferente. Eso es, eso es. Hemos visto cargar los comederos. Sí. Supongo que también en cada fase de cría un poco cambia la alimentación, pero básicamente, ¿qué es lo que comen los conejos? Pues mira, ahora mismo están comiendo pienso de crecimiento, que se llama, y lo come también la madre. ¿Y el tamaño también varía según el tamaño del conejo o no? El granulado del conejo tiene que ser de este tamaño más o menos, porque el conejo, si es más fino, no lo quiere, o sea, no es capaz de comerlo. Me has comentado que en toda la granja hay como unas 2.000 madres. Sí. Las conejas sabemos que paren un montón y cada muy poco tiempo. ¿Qué cantidad de pienso consume una granja como esta? La madre, una coneja, puede comer más o menos en torno a unos 250 gramos diarios. O sea, que comen bien, ¿no? Cuando un animal come bien es porque está sano. Entonces, a mí el venir todos los días y ver, cuando doy el automático, que suenan los comederos a vacíos, me gusta. Con lo cual, ¿el camión que trae el pienso cada cuánto viene? Aproximadamente, más o menos, unos 3 camiones al mes de media. ¿Eso cuánto pienso es? Pues unos 72.000 kilos o por ahí. ¿Y el agua? Mira, esto lleva una varilla aquí, que aprietan y una vez que aprietan, ya sale el agua y se llena. Se están bebiendo aproximadamente unos 5.500 litros de agua al día, todo el conjunto. ¿Y de dónde sacáis el agua? El agua le sacamos del pozo, tenemos una perforación nuestra propia y luego aparte tenemos también un sistema de desnitratación para conseguir hacer que el agua sea de mejor calidad. Y las jaulas están dispuestas de tal manera que los excrementos caen hacia abajo para limpiarlo más fácilmente. Sí, porque además es al final evitarte moscas. Que pueden traer enfermedades. Sí, claro, por supuesto. La mosca es el mayor vector, el mayor portador de problemas que puede haber en una granja. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma por detrás de Cataluña que más carne de conejo produce en España. Porque las granjas de la región son de las de mayor tamaño del sector y un ejemplo son instalaciones como esta, en la que nacen cada año más de 140.000 animales. Diez días al año, que suelo irme de vacaciones, y el día dos ya pienso en las cabras. Es una cosa, lo que suelo hacer es, como llevo la funda del móvil, que está impregnada en su olor, pues estoy al otro lado de España, lo huelo... Te estás quedando conmigo, Pedro. Lo huelo y sé que estoy aquí igual. Después de ordeñar hay que echar de comer y comprobar que la paja está seca y todo en orden en la cableriza, donde como en cualquier otra granja siempre hay algo que hacer, ¿no, Pedro? Aquí el trabajo, si quisieras, duraría todo el día. Si tú quieres estás aquí las 24 horas. ¿Qué estás haciendo ahora en concreto? Pues ahora tenemos que barrer las comederas para echarles de comer, porque como las cabras son así, a veces se meten... Bueno, de hecho, aquellas están directamente dentro. Sí, ellas se meten, salen, son así, no hay manera de controlarlas. Y hay que barrerlas para que coman siempre en sitio limpio. Estas son el lote de las preñadas y comen una vez al día y luego tienen paja o forraje a discreción, como podéis ver ahí, ahora es paja. ¿Y estas cuándo van a parir, entonces? ¿Las falta poco? Les falta muy poquito para parir, paren en menos de 15 días o 15 días por ahí. ¿Haces inseminación normalmente o cómo hacéis esto? He empezado este año a hacer inseminación a unas cabras, alrededor de 50 cabras, las mejores cabras. ¿Y qué tal? Y muy bien, a mí han salido machos para quedar y unas cuantas chivas y así puedo tener sementales propios y no tengo que irlos a buscar lejos, porque el problema que tiene la ganadería caprina es que para buscar sementales de tu misma raza o de otra raza, da igual la raza que pidas, siempre están lejos. ¿En cuántos lotes entonces tú las tienes divididas en total? Estas son las que van a parir, por ahí están las que hemos ordeñado y luego están las secas, las que se acaban de secar y parirán en abril. Y chivarras, llamamos chivarras a ganar un nuevo que todavía no está preñado, está preñado de poco tiempo, también están todas en ese lote. Y tengo los machos también ahí. Normalmente los machos suelen estar aparte, pero en este tiempo ahora ya, que quedan ya pocas de cubrir, ya están con ellas y que cubran cuando quieran. Y que hagan lo que les parezca, ¿no? Es su problema, sí. No nos metemos en la vida sexual. ¿Ahora qué vamos a hacer, Pedro? Pues las vamos a sacar para poder echarlas de comer, entonces tienen que salir ahí a la cerca. Porque si no, la máquina no puede entrar, se escapan, ¿no? No puede entrar y además se pondrían delante de la máquina y no la dejarían echar de comer. ¡Qué agilidad, Pedro! Si nos ponemos a correr no las seguimos, ¿el ritmo? No, corren mucho, más que nosotros, fijo. Estas son el lote de las secas, las que parirán en abril o por ahí y muchas chivarras nuevas, los machos. Algún macho he visto, sí. Las que más fuertes son quieren coger más trozo, las otras andan... Pero vamos, hay para todo. Porque me decías que son como muy territoriales, ¿no? Son muy territoriales, se pegan muchísimo. Entonces la que más fuerza tiene se impone al resto. Sí, sí, se impone por la fuerza. Si eres débil, pues cuanto antes te remate, una menos aquí a dar guerra. O espabilas o... Sí, ellas piensan, cuando se muere otra dicen, eh, eh, dicen como los frailes, un enemigo menos y una ración más. ¿Y a ti te enseñó alguien en este sentido o quién te aconsejó? A mí el pastoreo y el manejo del rebaño de ovejas de leche lo aprendí con mi abuelo que es mi instructor desde que tenía 10 años. A mí no me gustaba ir a jugar al fútbol y eso porque no me gusta y tal, pero ir al campo con las ovejas y me pasaba las horas ahí que dirán cualquiera. Pues es un aburrimiento para un chaval o un niño. Pues yo con mirarlas comer, con diferenciarlas, saber quién es una, quién es otra, ponerles nombres y tal, me pasaba el día tan contento allí. ¿Y sigues manteniendo esa ilusión? No me imagino mi vida sin las cabras. Es más, me voy de vacaciones, 10 días al año, que suelo irme de vacaciones, y el día 2 ya pienso en las cabras. Es una cosa, lo que suelo hacer es, como llevo la funda del móvil, que está impregnada el suelo, pues estoy al otro lado de España, lo huelo. Te estás quedando conmigo, Pedro. Lo huelo y sé que estoy aquí, igual. Pero la hueles de verdad. Hombre, que huele, huele a cabra. Aquí no se nota, pero cuando estás en un hotel verás cómo huele a cabra. Como podéis ver, tengo también burros. El burro zamorano es un burro en peligro de extinción y me gusta tenerlos. Y aquí tenemos tres ejemplares, pero me has comentado que tienes madres y crías en otras instalaciones. En Torres del Carrizal, que es donde ordeñan a las burras para la cooperativa Buleza, utiliza la leche de burra. Porque se está intentando encontrar nuevos usos a este animal para evitar que desaparezcan. Claro, claro. Porque los que tenemos burros por afición, pues tiene uno, dos. Y eso es una pequeña excusa para tener, por ejemplo, más animales y darles un uso cotidiano y que merezca la pena. Dan mucho cariño también. Se puede hacer burroterapia. O sea, venir aquí, un día que estás cabreado, venir aquí, acariciarlos y tal, te entra una paz, la verdad, una paz, transmiten una paz, transmiten un sosiego, una cosa. Además de su rebaño de cabras, Pedro también cría en vez de barbán algunos ejemplares de burro zamorano leones. Una reliquia biológica, podríamos decir, que sin embargo forma parte indispensable de la historia de esta tierra. Y como esta tiene nueve, se coge de otro nido, que esta tiene once. Tú tienes apuntados en cada cajón los que hay, ¿no? Sí, eso es. Se le coge, son muy homogéneos, o sea, son todos muy igualados. O sea, jugamos con que... Para que más o menos siempre haya diez y todos se alimenten de una manera más parecida, ¿no? Sí, porque la coneja tiene diez ubres. Todas las granjas de producción de carne, incluidas las de conejos, se organizan en tres fases de cría, inseminación, nacimientos y destete. En estas instalaciones de la provincia de Segovia nacieron la semana pasada, ¿cuántos gazapos, Jorge? Pues unos nueve mil aproximadamente. Enséñanoslos, porque yo los he visto y son súper pequeños. Pues estos tienen ahora mismo cinco días, la mitad de lo que serían ahora aproximadamente es como nacen. Tienen todavía los ojitos cerrados. Sí, los ojos les abren aproximadamente sobre los ocho días, una cosa así. Unos nacen a lo mejor el viernes, el viernes pasado fue cuando nacieron, pero a lo mejor luego otros nacen el sábado. Claro, o sea, que siempre se llevan unos días, no todos nacen el mismo día, son muchos. No, no, en tres días, que hay que ayudarlas a parir a muchas. ¿Cómo saltan? Sí, 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 saltan, porque cuando metes las manos es como cuando entra la coneja. Ah, vale, entonces ahora como que están buscando, ¿no? Claro, están buscando, es como si están buscando la teta de la coneja. Que por cierto, nueve mil gazapos, ¿entre cuántas conejas que hay aquí? Esta es la banda uno, que llamamos banda uno, para trabajar más cómodamente y para que no sea la tarea tan de golpe y se te acumule tanta tarea, pues lo hacemos a dos bandas, lo llevamos a dos bandas, llevamos el primer lote, que sería este, que se inseminan unas 950 conejas aproximadamente, 960, y de esas 950 que se inseminaron la última vez, se han quedado criando 830. Si han parido algo más de 800, cada uno ha tenido más de 10 conejillos. Sí, nosotros más o menos, la media de igualar, más o menos estamos sobre 10 con 8. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer con ellos? Hacemos una revisión diaria del nido, que esté sequito todo, ya ves que está sequito. ¿Qué les echáis? ¿Cómo se rin? Sí, es viruta, es viruta y luego la coneja lo mezcla con el pelo y así es como hace el nido, es como se hace el nido. Porque se lo arrancan, ¿no? Sí, se lo quitan. Normalmente en la naturaleza ellas se arrancan el pelo para hacer la cama. Sí, sí, y si a la coneja que no se ha arrancado pelo, hay algún problema. Cada día revisáis todos los nidos, ¿no? Por así decirlo. Sí, todos los nidos, o sea, esto se hace todos los días diariamente, eso es. Y que estén todos bien, vivitos y coleando. Mira, y como esta tiene 9, se coge de otro nido, que esta tiene 11. Tú tienes apuntados en cada cajón los que hay, ¿no? Sí, eso es. Se le coge, son muy homogéneos, o sea, son todos muy igualados. O sea, jugamos con que... Para que más o menos siempre haya 10 y todos se alimenten de una manera más parecida, ¿no? Sí, porque la coneja tiene 10 ubres, entonces cuando tienen 11, pues claro, hay uno que tiene que... Que siempre va a comer menos. Siempre va a comer menos, eso es, sí. Y ahora, por ejemplo, ¿la coneja reconocería que hay uno más? No, no. El distinto que tiene la coneja es el de parir y atender el nido. Y amamantar. Y amamantar. ¿Cuánto tiempo pasan con las madres hasta el destete? Pues nosotros aquí inseminamos a 18 días posparto, ¿qué llamamos? La mayoría de las granjas trabajan a 11 días. Vosotros dejáis descansar un poquito más las conejas. Y luego, después de haberla inseminado, son 30 días los que pasa hasta que pare. O sea, que son los 30 días más los 18, 48 días. El día 49, paren otra vez. Por ejemplo, esta coneja, pues ha parido un montón de veces ya, ¿no? Sí, 17 partos. 17 partos. 17 partos. O sea, que enséñamela, porque esta es una superproductora, ¿no? Sí, esta es buena. Es una coneja muy buena. ¿Cuántos años están como en plena producción? Nosotros aquí en nuestra explotación, sobre dos años más o menos, más luego vamos a añadir que es otro medio año que tiene la coneja cuando se la insemina por primera vez. Con lo cual, esta coneja estamos hablando de que tiene más de tres años. Y más de ciento y pico hijos. Sí, date cuenta los que desteta, o sea, no ha destetado nunca menos de diez. ¿Y físicamente podemos destacar algo que nos indique que es buena para los partos o buena para la cría? Sí, yo me fijo sobre todo en que la coneja sea de un tamaño menudo y que luego el pellejo, de donde se la va a coger, que sea fino, que no sea graso, porque el pellejo graso al final nos va a decir que la coneja va a ser fuerte, gorda, muy grasa. Y eso al final luego te perjudica mucho para la fertilidad. Esta está dando de mamar. ¿Ah, sí? ¿Y esto que lo suelen hacer cada una a su ritmo o están más o menos sincronizadas también? Bueno, lo suelen hacer cada una a su ritmo. Lo que pasa es que sí que es verdad que se sincronizan unas con otras muchas veces. Y lo suelen hacer a primera hora de la mañana. ¿Y esto de que se arrancan el pelo, o sea, cómo lo hacen? ¿Se lo muerden? Sí, ellas... ¿Con las patas o cómo? Sí, ellas se lo van mordiendo y siempre suele ser de la parte abdominal, o sea, de la parte abdominal y de las patas. Sí, mira, ¿sabes? Mira. ¿Ves? Todo esto que no tiene pelo, que le falta, todo esto se lo ha quitado ella para tener a su camada calentita y que esté bien. En la naturaleza las conejas se arrancan su propio pelo para utilizarlo como cama para sus crías. Y lo mismo ocurre en las granjas. Aunque el cunicultor les facilita material seco cada día, es habitual que sigan utilizando sus propios recursos para tal fin. Porque los mastines están criados con el ganado desde hace siglos y siguen al hombre y sus rebaños desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria. O sea, que no hay que enseñarles, digamos. No, 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 ellos lo hacen de por sí. Por instinto. Por instinto. El ganado caprino no es representativo en Castilla y León, pero es el oficio que decidió emprender Pedro hace casi 20 años en su pueblo. Pero algo que por desgracia tampoco es representativo entre los jóvenes de nuestra comunidad. Empezó con 250 cabras y hoy tienes casi cerca de 800, me has comentado, ¿no? Sí, tengo 800 cabras. ¿Con cuántas cabras se puede empezar, digamos, a vivir de ello? Cuando yo empecé con 250 cabras una familia vivía bien. Ahora mismo hoy en día menos de 350 y buenas cabras. ¿Tú aquí ya te has plantado o no te importaría seguir haciendo crecer el rebaño? Pues lo que no tengo es sitio, pero más o menos quiero ampliar un poquito más para ordeñar unas 700 o por ahí al año. Parte de estas en concreto son las que se van a quedar para sustituir a las que ahora se están ordeñando y con las que se está criando. Sí, sí. Hay chivas, como veis, de colores, esas son para vender y luego están las chivas negras como esta. Estas ya son puras. Estas son puras, sí. Y eso es un macho, hay aquí unas cuantas y entonces habrá unas 30 chivas y 11 machos. Ellos tienen tres meses, no llegan, dos meses y algo. Están recién destetadas. Por eso tienen unos pelos feos. Porque el destete es una de las cosas más, un cambio más brutal. Más delicada, ¿no? Es un cambio brutal en su alimentación. De repente maman y aunque se lo hacemos gradualmente, pero sin querer, extrañan muchísimo y se quedan feas. Y aunque ya comen, pero ahora comen como para sobrevivir. Y ya luego comen, pues normal. ¿Empiezan a comer cuando se destetan y empiezan a beber? Claro. Las traemos a beber porque a veces no saben beber. Ellas han mamado de las tetinas y todo el agua que han necesitado lo sacan de la leche. Por lo tanto, no vienen a beber. Y es un momento donde inmunológicamente le bajan las defensas y por lo tanto pueden aparecer más tipo de catarros, enfermedades, pues como a nosotros. Ahora que con la pandemia hemos aprendido a manejar virus y bacterias, pues nosotros ganaderos llevamos manejándolas muchísimos años. ¿Cuántos mastines tienes, Pedro? Pues ahora mismo tengo cuatro mastines. Hace poco tenía seis, pero he regalado dos a otros ganaderos y tengo cuatro mastines. Los mastines son imprescindibles aquí porque ellos son los que defienden el ganado de los animales. Y tiene que ser esta raza y ninguna otra lo hace igual, ¿no? Ninguna otra puede hacerlo igual. Porque los mastines están criados con el ganado desde hace siglos y siguen al hombre y sus rebaños desde tiempos inmemoriales, desde la prehistoria. O sea, que no hay que enseñarles, digamos. No, no, no. Ellos lo hacen de por sí. Por instinto. Por instinto. Ellos lo que hay que hacer es troquelarlos desde pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que nazcan entre las cabras o entre las ovejas o entre las vacas y consideren al ganado como de su familia. Por lo tanto, una vez hecho eso, está todo rodado. Luego, los problemas que pueden tener es, pues, mastines más dóciles en zonas donde conviven con las personas, pues zonas rurales donde salga la gente a pasear, pues tienen que ser mastines más dóciles que en una sierra en el monte, por ejemplo. Que ahí tienen que ser un poquito más bravos y, claro, se puede desechar un mastín porque sea demasiado agresivo con la gente. Y luego tenemos otro problema. Normalmente aquí no pasa, pero en otras zonas sí es que la gente va paseando con sus mascotas y normalmente llegan al monte y lo sueltan. Y, claro, si hay ganado, pues hay un problema. Porque los mastines van a defender al ganado. Y esa mascota... Claro, y van a tomar a esa mascota como un enemigo, por ejemplo. Es un depredador que viene a molestar al ganado. Por lo tanto, hay que hacerle frente. Y entonces ahí vienen nuestros problemas. Normalmente, entonces, con los mastines podrías dejar el ganado solo durante un cierto tiempo en el monte o en la era sin problemas. Desde septiembre a diciembre, la parte seca del rebaño, las que no dan leche, duermen en una telera. En una telera son cancillas de este tamaño, de dos metros, que se sacan por la mañana y por la tarde y por la noche duermen allí dentro. Y los mastines están fuera protegiendo al ganado. Los mastines son los perros más fieles para defender al ganado. Con gran instinto protector no faltan en ninguna explotación, al menos de esta zona, territorio natural también del lobo ibérico. Se la pasa la mano por aquí, por la tripa, por la barriga, y yo esta veo que está bien preñada. La noto las bolsas. Nosotros siempre estamos en una fertilidad de media anual de un 91%. O sea, que fallan muy pocas, ¿no? Fallan muy pocas. ¿Esta está, dices? Sí, esta está. Con 39 días de vida y aproximadamente 1,3 kg de peso, los conejos se destetan. Comienza entonces su proceso de engorde. ¿Tienen que alcanzar, Jorge, algo más de 2 kg? Sí, en torno a 2,200 kg, 250 kg, una cosa así. Y a partir de los 65-67 días se supone que el conejo ya está totalmente hecho para la carne que demandamos aquí en España, porque en otros países el conejo se hace más grande. ¿Aquí hay que tener en cuenta algún factor nuevo en esta última fase de crecimiento? Los kilos que va teniendo la nave se va modificando lo que es la curva de ventilación. ¿Ah, sí? O sea, porque cuanto más grandes sean, más ventilación necesitan. Eso es. El conejo tiene que poner aproximadamente unos 40-45 gramos diarios. Estos ahora mismo andarán más o menos sobre el kilo 700, kilo 700, kilo 800, por ahí más o menos. ¿Es alguna raza o especie en concreto de conejo esta? La genética que usamos es valenciana. Al habernos cortado las medicaciones en los piensos, decidimos cruzar la genética para hacerla más rústica y más resistente a todo tipo de bacterias que conviven con ellas. ¿No has tenido así algún problema gordo en las instalaciones? Claro, estamos hablando de que hay muchos animales y de que un problema se puede contagiar rápidamente. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Gracias a Dios no hemos tenido ningún proceso vírico, o sea, en este caso ni de virus, ni la misomatosis es lo más común del conejo y te pueden suponer un porcentaje enorme de pérdidas, de mortalidad. ¿Se utiliza el pelo de estos conejos? Bueno, el pelo antes sí que se usaba bastante, el matadero vendía bastante a China, las pieles y eso, pero ahora yo creo que ahora ya no. ¿Qué es lo que estaban haciendo tus compañeros? ¿Qué es lo que hoy toca en la granja? Están palpando conejas, mirarla si está preñada o no. ¿Cuándo se han inseminado? Pues estas se han inseminado hace 15 días. Con lo cual la mayoría ya tienen que estar preñadas. Sí, eso es. ¿Cómo lo notáis? ¿Así ya con el tacto simplemente? Sí, con el tacto, se la pasa la mano por aquí, por la tripa, por la barriga, y yo esta veo que está bien preñada. La noto las bolsas, nosotros siempre estamos en una fertilidad de media anual de un 91%. O sea, que fallan muy pocas. Que fallan muy pocas. ¿Esta está, dices? Sí, esta está. Donde hay pinza verde es donde no está preñada la coneja. ¿Ves? Esta ha parido la última vez 17 conejos. Ha destetado 10 las otras veces. ¿17 ya es una barbaridad? Sí, es una barbaridad, sí. Y esta te diría que el próximo parto va a parir menos, no van a ser 17, pero tiene unos cuantos. ¿Unos cuantos, eh? Sí, tiene unos cuantos. O sea, que ya has palpado muchas. Sí, sí. ¿Y qué podéis hacer? Pues para facilitar que se preñen cuantas más mejor. Nosotros llevamos ya 14 años, vamos a hacer 14 años, que vamos de forma natural. Esto es un logro, ¿no? Sí, es un logro. Yo considero que sí, porque tengo consigo, con las horas de luz y con un flushing que se llama flushing de alimentación y luz, llevar a la coneja la fertilidad, hacer que sea fértil el día que tú quieres, cuando vas a inseminar, con esos métodos. Mejor para ellas, sobre todo, ¿no? Sí, mejor para su salud y mejor, sobre todo, por el tema del estrés, porque le evitamos mucho estrés al animal. Pero claro, aquí están las conejas y sigue habiendo crías. Claro, porque se las insemina con 18 días y se las palpa con 15 días después de haber inseminado. Y estas crías tienen ahora mismo 33 días. O sea, que están a días ya de ser destetadas. Sí, en 6 días, 7 días, se las desteta. Y ahora ya comen sólido también. Empieza a piparlo poco a poco, a comerlo poco a poco, a los 18 días más o menos, entre 18 y 20 días. Pero siguen mamando leche también. O sea, el conejo no deja de mamar leche hasta que no se le quita a la madre. Si hay algo que caracteriza al conejo es su rápida reproducción y su facilidad de cría. Y es que una hembra puede llegar a producir hasta 80 kilos de carne al año. Y este no es un tema baladí, teniendo en cuenta los costes y la huella de carbono de la producción de carne en la actualidad. Te haces al sabor y a los pocos días ya no quieres otra cosa. Además, a los que nos gusta la leche, que a mí me gusta la leche, cuando nos vamos a algún sitio, pues extraño. No me digas que también te llevas a los hoteles tu leche de cabra. No puedo llevar leche, pero no bebo leche, tengo que beber zumo u otra cosa. Dice Pedro que el secreto de estas explotaciones medianas reside en conseguir mantener un equilibrio entre lo que serían las ganaderías tradicionales y las industrias modernas. Y no sé si eso es fácil, Pedro. Es muy difícil porque te van apretando, te van apretando. Yo lo que más noto es que la sociedad demanda que las ganaderías sean extensivas y sean pequeñas para que no haya macrogranjas, etc. Eso es lo bonito y lo ideal. Pero por otra parte, hay que producir leche en concreto en este caso. Esta leche va para la cooperativa agropal, para hacer quesos cerrados. Antes de llevarla, de cogerla, coge una muestra para que sepa cómo está la leche, cuánta proteína, cuánta grasa tiene. Claro, porque se paga en función también de la calidad, no solo de la cantidad, ¿no? Eso es. La leche se paga en función de la calidad que tiene la leche. Entonces se paga por esa calidad y se multiplica por los litros que hay. La grasa, la cantidad de grasa. Sí, grasa y proteína juntas, con lo que se hace el queso. ¿Y tú en qué nivel de calidad estás? Mis cabras están dando sobre un 8, 8,5 de extracto seco, extracto quesero. Hay cabras que dan hasta 10, 10 y algo, pero son razas ya como la murciano-granadina, otras razas muy especializadas en dar más grasa y más proteína. Estamos todos. Cabras, perros, burros y gallinas. Esto sí que es una granja tradicional donde las haya, ¿no? Que normalmente, bueno, pues convivían en las granjas distintos animales. Como toda la vida se ha hecho. Yo normalmente aquí tenemos normalmente las gallinas, están en otro lado de la nave, pero hace poco ha entrado un hurón y me ha matado todas las gallinas y solo han sobrevivido estas dos rojas y todas las castellanas que estaban subidas en una higuera y esas se han librado. Y por eso las he traído para acá, para que el hurón pueda volver en unos días. Pues las he traído para acá. ¿Y son habituales este tipo de ataques de hurones? Sí, si no es el hurón es el zorro, si no viene un perro y te escarba. Es muy difícil tener gallinas fuera del pueblo. Yo lo que haré a partir de ahora es el mastín más viejo, intentar que duerma con ellas por la noche o tal. Pero vamos, que conviven todos en armonía, incluso un par de gatos que hemos visto también. Sí, sí, ahí tenéis un gato en una comedera. Son la herramienta más efectiva para tener libre de ratas y roedores la explotación. O sea, que tienen su función también. Claro, es que en una explotación hay comida y como hay comida y hay grano, pues vienen los roedores. Es imposible no tener ratones. Ahora, los gatos los mantienen a raya. Es importante también no tener un excesivo número de gatos porque transmite la tosoplasmosis, que es una enfermedad que afecta a los animales en gestación y pueden abortar, etc. Entonces, lo mejor es no tener gatitos pequeños. Remedios tradicionales y naturales. Pedro, que tú te llevas cada día, me has comentado, tu leche a casa. O sea, en tu casa se consume leche de cabra. Sí, sí, sí. Nosotros llevo leche para desayunar toda la familia, los cuatro que somos. Desayunamos leche de cabra, la llevamos así, fresca, se cuece. ¿Y no notáis como el sabor más fuerte? ¿O es que os habéis acostumbrado? ¿O es que no hay tanta diferencia con respecto a la leche de vaca? No hay tanta diferencia. La diferencia está entre la del cartón, que viene más procesada, que esta, que es más natural. Claro, o sea, entre una leche entera a lo mejor y esta no hay tanta diferencia. Claro, y luego te haces el sabor y a los pocos días ya no quieres otra cosa. Además, a los que nos gusta la leche, que a mí me gusta la leche, cuando nos vamos a algún sitio, pues extraño. No me digas que también te llevas a los hoteles tu leche de cabra. No puedo llevar leche, pero no bebo leche, tengo que beber zumo u otra cosa, pero leche no. ¿Y se puede utilizar también, por ejemplo, pues no sé, en repostería o...? Sí, por supuesto, esta leche hace un arroz con leche divino. Se puede utilizar para todo. Es más, hay gente que es intolerante a la lactosa de la leche de vaca, que puede beber leche de cabra, porque su organismo lo va a asimilar mejor. Esta leche tiene los compuestos más fáciles de digerir. ¿Y hacer queso te has animado o no? Pues hemos hecho alguna vez para casa, para el gasto de casa, pero es muy complicado. Lleva mucho... es muy farragoso y no me interesa ponerme a producir. Pero puede ser una de las ideas de futuro, si mis hijos deciden quedarse con la explotación. Pues si así fuera, nosotros que lo veamos y vengamos a conocerlo. Gracias, Pedro, por todo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Estos son de cosas de nuestras abuelas. Y siendo cosas de nuestras abuelas, pues eso siempre estaban haciendo y metidas en la cocina. Y ahora la juventud de hoy, pues no quiere cocinar. Y sí que es verdad, pero esto se puede hacer perfectamente a la plancha. Blanca, con alto contenido en proteína y poco aporte calórico. Así es la carne de conejo, un producto además muy ligado a la tradición gastronómica de nuestra tierra. Abel, se ha comido mucho conejo en nuestros pueblos, ¿no? Se ha comido... siempre, la verdad se ha dicho, que se ha comido bastante, bastante conejo. Se consumía muchísimo porque en todas las casas había conejos. Y es una carne buena, ¿verdad? O sea, es una carne blanca, no tiene muchas calorías, no salta en proteína, o sea, es saludable. Se puede comer todo el conejo que queramos. Es muy saludable, es muy saludable. Y la verdad se ha dicho que se puede perfectamente. Y de hecho ya, yo creo que lo aconsejan, hasta los médicos también lo aconsejan. Pero es verdad que a veces nos cuesta un poco a los jóvenes cocinarlo, ¿no? Es que a la juventud no le gusta cocinar. Estos son de cosas de nuestras abuelas. Y siendo cosas de nuestras abuelas, pues eso siempre estaban haciendo y metidas en la cocina. Y ahora la juventud de hoy, pues no quiere cocinar. Y sí que es verdad, pero esto se puede hacer perfectamente a la plancha, un montón, un montón de... Y tú lo estás deshuesando, que esto ya es una maravilla llevárselo así, claro. Claro, se puede deshuesar para niños, cuando ya se lo receten a los niños para purés o cosas de estas, pues la verdad se ha dicho que... Se puede utilizar y claro, deshuesado mucho más cómodo. Es muchísimo más cómodo, ¿entiende? O sea, que tenemos que perderle también el miedo en la cocina al conejo. Hombre, por supuesto. Porque podemos hacer de todo con él. Completamente. ¿A cómo está el kilo de conejo? Ha subido como todo bastante y la verdad se ha dicho que ahora mismo pues está sobre los 8 euros, 8 euros y algo. El conejo que se lleva entero normalmente, ¿no? ¿Cuánto puede pesar? Del kilo 100, kilo 200, poco más o menos. ¿Tú lo sueles cocinar, Abel? Sí, solemos hacerlo, de vez en cuando también, la verdad es a dicha que sí. A mí me gusta mucho escabechado, por ejemplo. ¿Ah, sí? A mí escabechado, me gusta mucho el conejo. Luego cada uno, uno guisado, a la parrilla se hacen también ya. ¿Y del conejo también se come todo, como del cerdo? ¿Se aprovecha todo? La cabeza no es para todo el mundo. Hígados y cabeza del conejo no es para todo el mundo, las cosas claras. Claro. Pues nada, vamos a terminar animando a la gente a que consuma carne de conejo, que además da vida y trabajo y economía a nuestros pueblos. Sí, completamente, de acuerdo. Sí, 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 así es, hija. Y luego también, pues gente para que se quede, para que se quede aquí a trabajar en estos sitios, para que no se cierren granjas, para que no se cierren... Y aquí en los pueblos no se nos queden vacíos los pueblos. Hemos comentado las bondades de la carne de conejo, Jorge, pero claro, si te lo dan encima deshuesado, pues ya es el no va más. Pues la verdad es que sí, hombre. Si tienes a un profesional como es Abel de la materia y... Claro, y a veces que hay que pedirlo también. Yo pienso que mucha gente no se atreve a lo mejor a decírselo al carnicero, por no darle más tarea, a lo mejor, o cierta manera, ¿no? Y seguro que cualquier otro carnicero está dispuesto también a hacerlo. Vamos a animar a la gente a que consuma carne de conejo, porque como tantas otras actividades son las que mantienen vivos nuestros pueblos, ¿no? Sí, yo, vamos, como criador de conejos, pues no puedo negarte que, claro, me gustaría que más gente comiera conejo, porque aparte de que es una carne sana, como hemos comentado antes, que es muy saludable y, oye, y es la carne del pueblo. Efectivamente, y la actividad de Navalmanzano y de tantos y tantos pueblos. Jorge, ha sido un placer. El placer es mío. Que te vaya muy bien y que sigas muchos años aquí en tu pueblo criando conejos, ¿vale? Muchas gracias. Adiós, Abel. Gracias por todo. Muy bien, que te vaya muy pronto. Hasta luego. Adiós.